Por favor, maestro Fernando, adelante. Gracias. Si nos planteamos los riesgos de la inteligencia artificial, que es un poco la pregunta que estamos debatiendo, a mí me gustaría compartir con vosotros y con vosotras dos de mis grandes pasiones, como es la publicidad, siempre he sido un verdadero apasionado de la publicidad, y por otra parte de los ingresos pasivos, sin métodos para obtener ingresos sin tener que ir a la oficina, mientras duermes o mientras estás de vacaciones. Os comento esto porque una de las publicidades más efectivas es la publicidad que no se ve como publicidad, que muchos sabréis que se llaman emplazamientos publicitarios, y es cuando ese protagonista de la serie que estás viendo se toma unos jarritos o como cuando en Rápidos y Furiosos los protagonistas se toma una corona y no te das cuenta que está entrando información en tu cabeza a nivel de publicidad encubierta que luego te lleva a comprar. Entonces están moviendo este tipo de publicidades, los comportamientos hacia la compra de determinados productos que son quienes anuncian de esa manera. Esto lo quiero unir con lo que comentaba antes, lo de los ingresos pasivos. Como apasionado de esto, de ver formas de ingresos pasivos hace unas semanas, veo que uno de los recursos para obtener ingresos pasivos que se está creando hoy en día es la creación de extensiones basadas en inteligencia artificial para, por ejemplo, Google Chrome, de tal manera que no tengas que ir a una página como Gemini o como ChatGPT, sino desde la extensión pues les haces preguntas. Y hay personas sin mucho conocimiento tampoco de programación, porque no lo necesitas, que crean estas extensiones que ofrecen determinados productos como emplazamiento publicitario encubierto. Es decir, es una aplicación que dentro de las respuestas te da marcas de productos. Imaginémonos, por ejemplo, un padre que ha detectado que en el colegio de sus hijos puede que haya piojos y le pone a esa extensión, he visto que en el colegio de mi hijo hay piojos, es un rumor, ¿qué crees que debería hacer? Y a lo mejor esa extensión te dice, de momento no te alarmes, pero por si acaso, cómprate un bote de Sanitol que está siempre bien tenerlo en casa. Sanitol es una marca de champú con trapiojos y te deja ahí caer que está bien tener eso en casa. Entonces, creo que una de las alertas que tenemos que tener en cuenta es precisamente el que hoy en día, creo que en España es obligatorio el poner emplazamiento publicitario, eso significa, esto que vas a ver te va a meter ideas de productos sin que tú te des cuenta y por lo menos lo estás viendo con esa advertencia. No sabes cuáles son los productos, pero puedes si acaso intuirlo. Creo que debemos de ser sensibles a que esto va a pasar y que la inteligencia artificial también nos va a hacer comprar cosas sin que nos demos cuenta.